Un golpe en plena cara Y grabado desde distintos ángulos El que lo recibe es un delincuente El que lo da con casi toda su fuerza Es el dueño del restaurante El Mesón de Quique Ubicado en Ñuble con San Ignacio en Santiago Enchan tres tipos corriendo Cierto, amenazándolos con orden de asalto Uno encha con una corta bruma El otro con un destornillador Y el otro simulando que venía con una pistola Y al yo a percatarme que no venía con armas de fuego Reaccionado a enfrentarlo Era poco más de las cuatro de la tarde Solo dos clientes habían a esa hora Los trabajadores también almorzaban Cuando desde un vehículo azul Bajaron cuatro hombres con capuchas y armados ¿Qué decían estos delincuentes? Abre la caja, abre la caja 27 segundos duró la frustrada intervención delictual Quizás los ladrones jamás pensaron Que el atraco no les resultaría Mucho menos que los dependientes Se enfrentarían a ellos Para defender a uno de los suyos Entran, uno se me va encima ya Y yo me dice que le abra Yo, bueno, en ningún momento Me iba a venir acá a abrirle Tenía que le abriera la caja Tenía una cuchilla Y en el momento De que don Mario O'Hara reacciona Cubriéndose con una silla El tipo le proporciona una patada Y yo me lo voy encima de ellos Y la cual arrancan dos Y uno queda encerrado dentro del negocio Ese fue el que sacó la peor parte Con dos sillas lo golpearon Una de ellas quedó destruida Ya uno no haya que hacer Y al final hay que defenderse Con lo que uno tiene Y bueno, al final Lo que mejor, más cerca Teníamos eran las tías Los delincuentes huyeron Don Joaquín llamó de inmediato A la cuarta comisaría De carabineros en Santiago Pero asegura Llegaron cuatro horas después Me contestó una carabinera Le informo que lo están asaltando La carabinera me dice Ya le mando un carro La cual el carro nunca llegó Y a las ocho de la noche Me avisan del negocio De que había llegado carabinera A tomar el procedimiento Solo la mañana de este miércoles Carabineros pudo recolectar Los antecedentes del frustrado Y singular delito Donde también se están ocurriendo A nivel local Otra ocurrencia en forma paralela Con respecto también a la ocurrencia De este robo con intimidación O sea, no es el único que está ocurriendo En ese segundo y en ese minuto Que está ocurriendo en el sector ¿Quiénes son estos delincuentes? Los trabajadores del restaurante Creen sería la misma banda Que hace más de dos semanas Ingresó a robar Y se llevó más de 500 mil pesos